hola a todos bienvenidos a otro unboxing de Ted Bigplay mi nombre es Eduardo Negrón mejor conocido como Ed y le venimos a hablar de esta estatua esta es el Batman Armor Edition DC Gallery GameStop Exclusive esta estatua tiene alrededor de 12 pulgadas de alto estaba loco por comprarla como hace un año atrás pero sabía que en algún momento GameStop le iba a tener a precio especial el precio regular de esta estatua es de $49.99 y me la lleve este Memorial Weekend por tan solo $25 pesos así que me la lleve a mitad pero ni nada más ni nada menos vamos a empezar este unboxing aquí tenemos el diseño de la parte de frente de la estatua el diseño está súper nítido vemos ahí el logo de Daemon Gallery el logo de DC y el logo de GameStop Only también por la parte de adentro vemos la figura ahí súper nítida vemos que la espada es una pieza aparte la cual es súper fácil de poner a continuación vamos a ver lo que es el arte de la caja el arte de la caja está súper nítido esto es una ventana que se abre y de verdad que me encantó quisiera que hicieran ese Joker hasta mi momento no lo tienen pero espero que lo vamos a ver por la parte de atrás vemos cómo se ve la estatua vemos ahí el Batman The River y vemos el sello de Batman 80 Years Anniversary aquí tenemos la estatua fuera del empaque los detalles están súper nítidos me encanta lo grande que es la estatua como les dije es como 11 pulgadas y vamos a ver la estatua vuelta redonda de verdad que quisiera comprarme un stand que diera vuelta nada más para ver esta estatua de todos los ángulos porque de verdad que hicieron un trabajo súper nítido en ella ver un Batman medieval es el sueño para mí como dije anteriormente quisiera que hicieran como si fuera un Joker dragón súper nítido vemos la sangre de lo que él mató del animal que mató vemos la sangre violeta los detalles en la base de verdad que está súper súper nice esta estatua y ahora aquí tenemos los detalles de la cara vemos la expresión de Batman ahí súper furioso peleando en el shoulder pad puedes ver que tiene ahí un murciélago que eso sí que me encantó de verdad que me gustó ese detalle que nunca había visto en otro diseño de Batman también otra cosa que me gustó fue como si pueden ver dentro del armor que tiene podemos ver el chain que tiene para protegerse de los espadas y todas esas cosas fue algo que de verdad que me encantó súper demasiado de esta figura y hasta aquí llegó este review unboxing del Batman Medieval Edition así que si te gustó el video no se te olvide de darle like si te gusta el contenido que tenemos en Inter Big Play no te olvides de suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, aquí en YouTube donde estás viendo el video y gracias a toda esa gente que nos está teniendo por Hack TV así que mi gente los dejo porque voy a seguir mirando esta estatua yo no me canso de verla, hasta luego, chequeamos, bye